Ada Mari López recibiría un servicio de lujo desde que llega hasta que sale de las instalaciones de Telemundo, pues se rumora que es una de las presentadoras mejor pagadas de la cadena internacional. Y cómo no, si es una de las personalidades con más seguidores en redes sociales, ya que cuenta con 8.2 millones de followers. Antes de continuar viendo este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más contenido como este. Es probable que también la puertorriqueña cuenta con seguridad desde que entra y sale del canal, pues debido a la fama y popularidad que tiene y que beneficia al matutino hoy día, capaz y la misma televisora la cuide demasiado para que no le pase nada. Se dice que la chaparrita desde que llega a las instalaciones de la cadena internacional la reciben como toda una reina, pues aparte de tener pases directos sin rodeos, ella tendría un estacionamiento exclusivo para su camioneta y así no tiene por qué preocuparse de que alguien pueda hacerle daño a su coche. Camerinos, vestuario, estilista exclusivo y un sueldo de miles de dólares son los lujos que podría tener a Damari López en Telemundo, de las que cosa todos los días por ser una de las presentadoras más destacadas de la televisora. Cuando la ex de Toni Costa llega a las instalaciones horas antes de que empiece el programa, ella puede esperar tranquilamente a que empiece la producción en su camerino. Y este está equipado con un espejo iluminado, un closet con posiblemente varios cambios de ropa y una silla para que su estilista profesional pueda darle una manita de gato y dejarla guapísima. Te recomendamos ver este video que también podría interesarte, corre a nuestro canal. Y por último, otro lujo serían los patrocinios que eligen a Damari para colaborar y hacerle publicidad a las marcas. Estos tal vez no serían tantos si no fuera por Telemundo, pues gracias a la oportunidad que le dieron a Damari, ella es reconocida internacionalmente y apreciada por la comunidad hispana. Es posible que la villana de Camila reciba un pago mensual de más de 15 mil dólares por ser la favorita de muchos televidentes y es que se rumora que es la presentadora que más genera rating, por eso la vemos en diversas producciones de Telemundo últimamente para que ella levante el evento. La trayectoria de más de 10 años como actriz que tiene la chaparrita de oro la ayudó a posicionarse en uno de los mejores programas y con más rating de la televisora, pues ella llegó desde que el matutino se llamaba Un Nuevo Día en julio del 2012, por lo que desde un inicio Telemundo probablemente sabía el beneficio que iba a traer a Damari al canal. Es posible que al principio la boricua no recibiera una buena cantidad de dinero debido a que era la nueva, sin embargo esto pudo haber cambiado en los últimos años, pues ha sido la favorita del público desde que se la ve más activa en las redes sociales y sobre todo desde que se ha convertido en un ícono de la moda e inspiración para muchas mujeres. Pero a Damari no solo viviría rodeada de los lujos que tiene por parte de Telemundo, sino ella cuando llega a casa sigue con su vida de reina, pues pasa sus días en una mansión de aproximadamente 7 millones de dólares y que cuenta con todas las amenidades como piscina, áreas verdes, gimnasio privado, sala, comedor, cocina, zona barbecue y más. Y aquí la presentadora tendría los espacios para ella sola y su hija Laia. Y la mansión no es lo único, pues la hojiverde también se mueve en automóviles de última gama, por ejemplo, según el medio Gossip Vehículos, la chaparrita de oro maneja una camioneta Tesla Model X con un valor de aproximadamente 130 mil dólares. Este modelo es considerado por ser el automóvil con más potencia de la compañía Tesla. Ni hablar, la chaparrita de oro nos ha demostrado que todas sus riquezas se las ha ganado trabajando arduamente y lo mejor de todo es que a pesar de su estilo de vida, no pierde la esencia de humildad y carisma que tanto la caracteriza. Y a ti, ¿qué te parecieron los lujosos tratos que recibe a Damari López dentro y fuera de Telemundo? Te leemos en los comentarios y si quieres ver más contenido como este, recuerda suscribirte y activar la campanita. Somos ella y online.